Hola a todos, yo soy Delufi, un nuevo video y vamos a hacer una partida en clasificatoria aquí en FFY También para que vean como también ha mejorado el rendimiento con esta actualización Pero más que nada para que vean la partida Pero igual ya estamos aquí en el mapa, que ya son los FFs más estables Ay, lo que es que es un escadrón Ah, está mi hermano, acá, aquí estamos jugando Hola Es la que se llama Ailin2042 Vamos muy seguido, eh, así para que no se preocupen si no Y aquí, yo, y me equipamos aquí Le damos a PIC PIC 1, 2, 3 Pues comparado al video anterior de FFs ya son los FFs más estables aquí No, recuerdo en el antiguo video, tenían un chingo de lag Y eso es el gran modo clásico, este es el modo clasificatorio Para los que preguntan en el celular si lo puede correr a 60 FFs O sea, no muy estables, o sea, por ejemplo aquí estamos viendo que se va como a 30 Ahí estamos viendo un bajón de FFs como a 30, eh O sea, pues si lo tengo en modo ultra, si lo pongo a 30, o sea, baja como hasta 20 o 60 O sea, no son 60 FFs, o sea, no son 60 FFs completamente pables Pero se aproximan bastante ¿Qué? 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 Alvia Uy, piu Bueno, me han hecho casi me chingado O sea, ni si quiera tengo un maestro No, no, no. Son tres. Y aquí viene el valiente. Hay que derrúmbalos y mátalos para que no se revivan. Nada, este paso no les va a quedar ni un botiquín ni nada. Mátalo, mátalo. 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 Ay, y eso que no había hecho. Ay, me mataron, Kevin. Y eso que yo no hacía tantas bajas, ¿eh? Ese es un cadáver. Está abajo. A ver. ¿Estás buscando botiquín? ¿Por qué no manches? ¿Ya viste cuánta vida me quedó? Sí, diles si te dan botiquín los demás. Es que no puse el micrófono mientras estoy grabando. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Mejor duela tú, que tú sí puedes usar el micrófono. A ver si me resta. Que si tienen un botiquín para mi amigo, sella de Luffy. Ahí era, ya encontré una mochila. A ver, vamos a entrar a esta casita, a ver si la encontramos. Bueno, aquí estamos viendo como que está bajando un poco los FPS, pero la verdad es que no molesta tanto. Como les digo, los FPS son más inestables cuando lo juegas a 30, así que ahorita que se está moviendo entre los 30, los 40, 50, 60 FPS, pues la verdad es mejor, ¿no? Uy, los dragones. A ver, ¿qué pasamos? Cuidado con los dragones. ¿Pero te hacen algo? Te muerden. ¡No manches! Si yo les disparo y les hago pensatividad y medio y no les cogen nada. A ver, el dragón está mejor. El dron, que es el dron. Cuidado con el dron. Ahí me apesta botiquín, perros. Cúrate. Cúrate. No tengo botiquín porque crees que pregunto. Ah, te parece que dijiste que ya tenía. Nada más porque no estoy usando a Miguel. Kevin, te voy a agarrar. Y ya, ya te agarró el dron. No. Ya te agarró. Nada más porque no estoy usando a Miguel. Si no, si estuviera usando a Miguel en esta partida. De todos los que maté, ya me hubieran subido un chingo de vida. Bueno, ya me hubieran subido un montón de vida, pues. Ajá. Es que quería usar ahorita esta morra. También tengo a Karoline. La regalaron en la época de Navidad. Bueno, aquí sí estamos viendo unos bajones de FPS un poco notorios. Es que los bajones de FPS suelen ser más que nada en las zonas... O sea, donde hay un montón de pásco. A ver, aquí podemos observar. Podemos observar. Se está bajando a 30. Sí, había un caja. Ven por chapa. No te superes del grupo. Agarra la moto. Y machuca. No, deja de lo que. No, deja de lo que. No, me ayuda. Mira, deja de subir un alto. Ya, ya lo hice. Sí, ya está. Por los de aquí. Otro. ¿Qué les pasó? Ah, se están poniendo. No, no, no. Si me dieron el húmedo fuera, utilízalo. Pues que... Ya, pues ya tengo nivel 4. Ya está a lo mejor, eh. Es que le voy a acelerar porque como que aquí están matando y la neta me queda bien poquita vida y me voy a exponer. Exponiendo infieles, ok, no. ¿Tiene un botiquín, no? No, no. Eso que no está haciendo Miguel. Yo estoy súper lejos. Y que vine a estar jugando en otra parte. Yo creo que hay una casa de una hija. No se duerme. ¿Aquí qué había? No sé qué caras oír. No se duerme. Es decir, no se duerme. Es decir, no. Es decir, ¿qué tal? Es decir, ¿quí qué? No, no. Estamos viendo como unos 50, 60 gps más o menos. La zona, ahí viene la ola. Ni que fuera Fortnite. Esta es la ola. Y en el Fortnite viene la zona. También juego Fortnite por si quieren ir a agregarme. Haciendo curiosidades. No, ya tengo un mes que no lo juego. Yo también ya tengo mucho rato. Dime, díganme. ¿Cómo se me está? ¿Sami? ¿Sami? ¿Sami es ahí? Agárrenme. Digo. Digo, 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 digo. Ahí sale. Agárrenme. Ah, por si fuera en Halo 5 agreguenme. Como esa idea de Luffy 30. Y en el bug. Y en el bug también. Ponme ya. Ya, no. No, es que el que más juego en el Xbox es el Halo 5. El bug casi no lo juego en el Xbox y el Fortnite ya no lo juego desde hace un mes. Pero para que se tira. A ver si me dicen todos clavos. Y dejamos en la descripción. ¿Cómo la llevamos para que no se apreguen? Espérate, espérate. Ah, está a punto de matarlo. Ah, mira, igual Liz mató un montón. Va, todo bien. ¡Oh! 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 ¡Oh!